Música Bueno, los alumnos que tenemos en este taller son de acá, de las estudiantes de la localidad, dividimos el grupo en dos, chicos de primaria tenemos y tenemos chicos de secundaria también, los miércoles y los viernes vamos a hacer actividades en lo posible, en el aire libre, los lugares que vamos a utilizar son plazas, por ahí vamos a tratar de hacer caminatas, bicicleteadas, y ahí vamos a utilizar otros ambientes naturales de acá de la zona, son las bazas, las zonas de chacra, pero se basa más que nada en hacer actividades en ambientes naturales y poder interactuar con el grupo, que se conozcan entre ellos y siempre teniendo como escenario un ambiente natural. Ministerio de Educación y Derechos Humanos Música